Bienvenidos a WebShow, en este programa te presentaré los mejores videos de la web, así que no te muevas de tu lugar, estamos a punto de comenzar, yo soy Carlos Reyes y no te despegues porque hoy te vas a divertir, comenzamos. A todos los hombres nos gusta apantallar a la gente, y también nos gusta hacer suertes en las motos, cualquiera podría pensar que este es un habilidoso motociclista, y si, es muy hábil, pero para tirar la moto, en la piscina. ¿Cuántas veces nos topamos con sucesos tan únicos y tan absurdos, dignos de ser grabados con una cámara de envío? Sucesos que son hechos para divertirnos, o mejor dicho, para divertirte a ti que estás atrás de la pantalla. Y déjame decirte que la vida nos da sorpresas, y a muchas de las personas como tú, les regala a la vida esos 5 minutos de estupidez natural, y muchas veces nos da amistades, pero esas amistades muchas veces no son tan buenas como tú crees. Este es el caso de mi amigo Memín, que te voy a mostrar a continuación, así que mejor para que te lo cuento, mejor vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wey, como tanto la gente mía, mi nombre es Pedro, yo estaba pensando en hacer, bueno, me dijo, una amiga mía que se llama Nicole, Nicole si tú estás viendo esto, tú estás loca, tú me vas a perjudicar, coger, voy a hacer cinnamon challenge, en español se dice, el reto de la canela, ella me dijo que lo hiciera, para ver qué ha pasado, coge canela, y una cuchara, pues... ¿Qué pasa? 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 Nicole, tú estás loca, de verdad. Yo creo que mi amigo de mi nunca le va a volver a hacer caso a ninguno de sus amigos Y más, si le van a hacer famoso por internet Y bueno, hablen bajito Porque no queremos despertar al bebé Que está durmiendo en una carretilla colina abajo Y ninguno de sus amigos lo quiere despertar Es más, hasta lo quieren mover del lugar para que esté más cómodo Pero shh, veamos lo que pasa Yo creo que este bebé nunca volverá a dormir en ninguna obra Y hablando de obras, déjame mostrarte lo que hacen estos albañiles Cuando el patrón no está y tienen ganas de divertirse Es que tanto es tantito, ¿no? Total, no pasa nada, ¿no? Hacemos contrapeso uno de cada lado y otro en medio Y listo ¡Adiós! 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 ¿Viste cómo salió volando? No cabe la menor duda Cuando uno se quiere divertir Hace cualquier cosa para conseguirlo Como lo hicieron nuestros amigos de aquí Que para divertirse Ellos mismos inventaron su clase de zumba Así que Ponte buzo caperuzo Y a mover al bote Vamos a abrir Estamos aquí en nuestra clase de zumba 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 Tenemos aquí Vamos a enseñarles unos consejos prácticos De De cómo Crear tu six pack Que vamos a empezar con unos Unos jumping cash ¿Listos amigos? ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Un lado! ¡El otro! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Ok? ¿Listo? ¡Ok! ¡Vamos! 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 Así que ya lo sabes Si quieres unas clasicitas de zumba Pues Contrata a mis amigos ¿Has escuchado el dicho Mujer al volante Peligro constante? Los dichos se dicen por algo Como crea fama Y échate a dormir Bueno, este video nos dice exactamente Por qué Si no te diste cuenta por qué Veámoslo de nuevo Todo por andar cantando Analicemos Se pone a cantar Luego como que se duerme Luego se levanta Quita las manos del volante Como si el auto se manejara solo ¿Viste como chocaron? Pero no te preocupes No se murieron Aunque después de ver este video Ya pensaré dos veces antes de prestarle el carro a mi novia ¡Suscríbetebé! ¿Verdad?